de este invento de las llamadas zonas de bajas emisiones. Yo creo que son más bien zonas de altas recaudaciones, porque se convierten en zonas donde al final consiste en ver cómo una vez más le meto la mano en el bolsillo al sufrido contribuyente. Y hay que poner excusas, claro, porque bastantes fritos los tengo ya de impuestos. Pues hay que inventarse algo. Y se inventan una triple mentira. Una mentira electoral, mienten, que no se engañen, mienten. En las elecciones ninguno os cuenta la verdad, ninguno nos dice vamos a montar un gueto en vuestra propia ciudad, donde no vais a poder entrar, el que entre va a pagar altas multas. Eso no lo dicen nunca en campaña. Es más, estamos recorriendo España y vamos viendo que lo mismo que va a pasar aquí en Vigo está ocurriendo en otros muchos sitios. Tienen ya en el cajón aprobado su plan de cerramiento de la ciudad. Esa ciudad para los pijoprogres que se pueden comprar un coche de 40.000 o 50.000 euros. Pero la ciudad de las personas normales de a pie, las que tienen un cochecito viejo, un cochecito que tiene ya unos años, su pequeña furgoneta de reparto, para esa no está la ciudad. Lo tienen guardado en el cajón y mienten porque no dicen la verdad, porque están esperando que pasen las elecciones para meter el sablaz. O hacen lo que hizo el alcalde de Almeida en Madrid, que ganó la campaña electoral con un eslogan fuerza. A partir del mayo del 2019, el Madrid central de Carmeida se va a acabar. Hizo justo lo contrario. No solo no se acabó, sino lo que era el pequeño Madrid, lo que llamamos la almendra central, la amplió a todo Madrid. No hasta la M30, sino hasta de fuera de la M30. Y no para unos coches, para todos. Por eso es una gran mentira electoral.